El lanzador dominicano Dani Salazar regresó a la lista de lesionados de los indios de Cleveland por una distensión en la ingle derecha, un día después de subir al montículo por primera vez en dos años. Salazar, afectado por lesiones en su brazo derecho las últimas dos temporadas, lanzó el jueves por primera vez desde la serie divisional de la Liga Americana en el 2017. El derecho de 29 años permitió dos carreras en cuatro entradas en la derrota 7-1 ante los astros de Houston. Después del partido, afirmó haber sentido malestar en la ingle durante su actuación. Salazar participó en el juego de estrellas del 2016, pero ha lidiado con lesiones desde entonces. No lanzó la temporada pasada y fue sometido a una cirugía de hombre en julio. Pa' que te intereses con Raquel Infante.